Hola, buenas tardes. Se me ha solicitado esta charla o clase para hablar sobre un tema que es muy importante en los tiempos que vivimos, hablar de género y derechos humanos. Sin duda, los movimientos por los derechos de la mujer son muy importantes y a lo largo de la historia se han conseguido significativos logros. Pero hay que recordar, hace no muchas décadas, incluso el tratamiento y una suerte de violencia de género que experimentaba la mujer, era muy alto. Bueno, se le acordamos un pasaje bíblico, la apigación o pretendida la apigación de María Magdalena en el pasaje bíblico por imputarle hechos que probablemente estaban en desajuste con acostumbres y en general en la antigüedad la prostitución. Era sancionada o con la pena de lapigación, o sea, de mano propia se hacía justicia y la mujer terminaba victimizada, apedrada. El tema del adulterio que se mantuvo en muchos cólicos también revelaba una violencia de género porque para el caso de la mujer bastaba una relación por una sola ocasión, con una relación sexual, con una persona que no fuese su hoyo, en tanto que cuando se trataba de el hombre necesitaba la figura penal que hubiese manceba, o sea, una suerte de amante con la que tuviese una relación permanente y sostenida. Sí, los tiempos, por supuesto, ya cambiaron. Alguna vez también se ha discutido doctrinariamente sobre si podría haber o no delito de violación en el matrimonio. Hoy los tiempos se han superado y se reconoce el derecho a la libertad sexual. Pero este tema incluso de la violación como una forma de llegar a consolidar una relación, se sigue apreciando en algún sector de comunidades indígenas. Un tema también muy discutido ha sido y sigue siendo el tema de la voz. La exigencia hacia la mujer que ha sido víctima de un delito perverso como es la violación, de que mantenga un embarazo que no ha sido buscado, que ni siquiera puede serle atribuido por un comportamiento descuidado. Las corrientes, este tema de reconocer el derecho de la mujer en el caso de un embarazo primero no deseado y luego de un embarazo impuesto en el caso de una violación a interrumpir el embarazo ha motivado en las últimas decenas de años, sendas de discusiones en el ámbito, no solo privado, en el ámbito público. La Corte Constitucional de Ecuador y otras se han pronunciado sobre el derecho a interrumpir el embarazo dentro de determinadas semanas. Y luego hay otro tema allí también, discutible, el derecho al matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Hay una gran discusión, yo recuerdo que el profesor Manuel Atienza dice, si las constituciones establecen que el matrimonio es la unión de un hombre con una mujer, no se pueden inventar las Cortes Constitucionales, aquello de, bajo el pretexto de la paridad de género, decir que es igual el matrimonio entre hombres o entre mujeres, pero ese es un tema que está también allí en discusión, allí va de la mano el tema de la posibilidad de la adopción también en parejas, para, por ejemplo, mujeres o parejas varones, es para que se presta para más de una discusión. Pero los viejos códigos civiles, y algunos probablemente mantengan la idea de la incapacidad de la mujer para poder administrar, por ejemplo, bienes de la sociedad constitucional, y algunos códigos tenían ese rezago de la incapacidad de la mujer, incluso para contratar. Pero ha habido una propuesta, sin duda, a un mejor tratamiento normal con normativo, incluso ya alguna legislación vieja, en el caso de Ecuador, en mi país, seguramente de otros también, ha establecido o ha reconocido el derecho de la conviviente en la relación de pareja, a tener acceso al acervo hereditario de esa pareja. Y el derecho al voto de la mujer, tampoco es que ha existido siempre. La presencia de la mujer en la política es importante, es importante. Yo diría, en el ámbito latinoamericano, estoy pensando y recordando figuras como los de Eva Duarte, Isabel Martínez, de Michel Bachelet, las dos primeras para el caso argentino. Habría que sumar allí la presencia de la señora Cristina Fernández. En Chile, la presencia de la presidenta Bachelet. En Brasil, Dilma Rousseff. En el ámbito europeo, Margaret Taxel en Inglaterra. Angela Merkel en Alemania. También, incluso en esta época, la vicepresidenta de Perú, que está ejerciendo hoy la presidencia para Ecuador, está en la presencia de una mujer en la contienda electoral, que es la candidata más votada desde este domingo 20 de agosto, que veremos qué pasa al final de la juzgada. Hay que recordar también que se le atribuye a Helena Roosevelt una gran presencia en las sesiones en estructuración y luego en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ha habido una presencia muy significativa en las profesiones liberales. Ha habido también resistencia a que la mujer se prepare para ser médica, abogada, ingeniera, fundamentalmente por allí. Creo que los tiempos han cedido y sin duda cedido en la presencia importante de las mujeres en las profesiones liberales. Y en la docencia universitaria también. Yo diría que hay un antes y un después. Y dice antes, pensando cuatro o cinco décadas, la presencia incluso de la mujer en la docencia universitaria era muy escasa. Yo recuerdo algún extraordinario profesor en el ámbito penal. Él decía que ninguna mujer lo iba a ir a reemplazar en la cátedra de Derecho Penal. En un tiempo de, como estoy manifestando hace algunas décadas de años. Hay dos instrumentos muy importantes a los que hay que hacer referencia en este avance muy importante de la consolidación de los derechos de la gente. En realidad, yo pensaría que el problema, la cultura machista ha estado siempre allí, androcéntrica también, como se le llama. Probablemente el problema estaba invisibilizado. No se transparentaba. Las Naciones Unidas ha visto una conferencia para tratar de eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. La llamada, se ha dado en 1979. Para muchas, mucho es una fuerte declaración universal de los derechos de la mujer. Y, es válida la afirmación, la mayoría de los países del mundo la han ratificado. Yo creo que menos de cinco o aún no. Muchos la han adoptado. Y esto ha dado, además de esta Convención de la CEDAW de Naciones Unidas, también el sistema interamericano de derechos humanos ha, en su momento, ha dado paso a la llamada Convención de Belén de Pará, de los Pará, de 1994. Esto es para el sistema interamericano de derechos humanos. Los Pará, ambos son instrumentos muy significativos que, ¿qué es lo que pretende? Tratar de disminuir esa brecha por razón de género. Y, en este tema de la violencia contra la mujer, muchos países ya han dictado leyes para prevenir la violencia contra la mujer. En la estructura de los códigos, se ha dado paso a la figura del femicidio y a la figura del feminicidio. Con palabras más o palabras menos, entendemos que se trata del ejercicio de un acto de poder del hombre sobre la mujer. en la forma más perversa, cruel, que llegar al asesinato, porque en el fondo es un asesinato de un hombre contra una mujer en razón de ser mujer, o por ser mujer. Por eso se habla de una violencia de género. Es decir, el problema dejó de ser invisible y aquí también se abre el espacio para una represión. En la violencia de género se habla de la interseccionalidad. ¿Qué significa eso? Que en más de un momento la mujer es victimizada no solo por su sexo, sino también por su raza. Estoy pensando en la mujer negra y estoy pensando en la mujer indígena. Por su condición social, la mujer pobre tiene un riesgo mayor de ser victimizada. Por su condición económica relacionada con las condiciones de pobreza. Pero esto no es nuevo. Cuando revisamos en el ámbito de un segmento de la criminología, los estudios victimológicos, un gran criminólogo victimólogo. Sí, yo sé que ha sido Juan Juan Jepin también, pero Ben Hamid Mendelsohn de 1900 a 1998. En 1940 Mendelsohn escribió sobre el tema en victimología. Y quiero rescatar algo que he leído más de un pasaje. Mendelsohn hablaba de una profesora de Beninstein también a hacer un recuento de las víctimas en su trabajo de victimología. Pero Beninstein era un criminólogo de avanzada, aunque era sacerdote y suita. Pero yo diría que Beninstein iba más hacia la izquierda que a la derecha. Pero, ¿por qué traigo el nombre de Mendelsohn? Porque Mendelsohn hizo referencia a la víctima provocadora o a la víctima propiciana. Es decir, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo se alimentó un discurso que pretendía ver a las mujeres como la propiciadora, por ejemplo, de delito sexual. Entonces, se decía hay que ver cómo está vestida, el alto de la falda, si ve las piernas, cómo se pinta, etcétera, qué gestos tiene, cómo habla. y esto fue creando una suerte de estereotipo de la mujer provocadora o propiciante. Y esto se lo ha estudiado en el ámbito criminológico y criminológico. Entonces, se fue inventando ese estereotipo. ¿Qué hizo la víctima? Mujer, me repito. ¿Qué actitud tuvo? Coqueteaba, le daba la oportunidad. Ah, entonces lo provocó. Y se lo provocó luego porque reclamó. Pero eso fue un discurso ojo de mucho tiempo. Los tiempos que se viven en otros hoy, la distribuida profesora argentina, Barbita, y habla incluso sobre teoría del delito y género. Y recuerda episodios importantes. Por ejemplo, en materia de imputación objetiva. En materia de imputación objetiva, pues no hemos estudiado el tema de el nivel del riesgo permitido, el principio de confianza, la teoría de los roles y la actuación de la víctima de la víctima, tu teoría. Yo estoy pensando en un delito de violación y estoy pensando en el victimario violador que, habiendo la confianza entre víctima y victimario, la invita para ir a un lugar y por la confianza previa preexistente, la víctima acepta ir y luego su confianza es vulnerada. Yo recuerdo mucho tiempo cuando en las clases que preparaba para el delito de violación, hablábamos de una circunstancia incluso agravante que podía ser genérica que era abusar de la confianza que le prodigaba la víctima. Hay también el abuso de confianza no solo en los delitos sexuales, puede haber un delito también contra las personas, un asesinato en el que medie el abuso de la confianza que le dispensa la víctima y esto puede pasar en los delitos sexuales y el no apartamiento del rol que tiene cada uno de nosotros como dice el profesor Hunter Jacob que no todo es responsabilidad de todos. Yo agrego en mi comentario cada uno de nosotros debe responder por lo que hace y por lo que deja de hacer y claro allí sube una fuente de exposición de garantía no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedir los equivales ocasionados. Sí, sin duda. Pero rescato algo de lo que dice la profesora Tabardista el tema de la actuación de la víctima a propio riesgo que de alguna manera estaría relacionado con este comentario por la calidad o el estereotipo que creaba Mendelssohn sobre la víctima provocadora incluso en el tema de trata de personas el trata de personas es irrelevante el consentimiento que de la víctima para ser trasladada y eso es un comentario aportado para mí que me parece muy oportuno y yo diría en general en el tema de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima no releva al victimario de la imputación objetiva de un reclutado que luego tendría que ser mirado también en el ámbito de la imputación subjetiva etcétera pero eso es interesante sobre género y recuerdo la profesora Fasio que ya dice hasta 1993 que las mujeres no teníamos derechos humanos ¿por qué dice eso? porque es una convención que reconoce los derechos humanos de la mujer pero lo dice la profesora más de manera simbólica subjetiva entonces dice la profesora Fasio sí las mujeres también tenemos derechos humanos ¿sí? yo solamente me permitiría agregar siempre ha tenido la mujer derechos humanos pero probablemente estaban invisibilizados cuando me refería luego a alguna publicación mía pero este tema de hablar de las víctimas mujer incluso en el caso de delitos sexuales no es sencillo miren voy a recordar un caso que es muy importante como se ha movido y ha manejado el sistema de justicia penal de Estados Unidos en el tema de violencia de género yo recuerdo hace unas décadas una investigación que se hacía porque una mujer encontró algunos miembros del clan Kennedy en algún bar en la Florida y estuvo con ellos divirtiéndose consumiendo licor y luego ella aparece haciendo una denuncia en una comisaría con un distrito policial que es lo que sostenía la víctima de este abuso sexual de algunos miembros del clan Kennedy decía que ella se dedicaba en parte a la constitución consumo de drogas que llevó esa discoteca o esa barra y vio a estas personas que le parecieron muy interesantes y su amistad ella sostiene que consumió licor y que le preguntó para donde iba y dijeron que iban para una residencia en la Florida ella lo acompañó ella sostiene en su denuncia que consumió voluntariamente alguna droga psicoactiva que le proporcionaron y luego la violaron la violaron durante la investigación que es lo que surgía quienes son los presuntos victimarios son miembros del clan Kennedy entonces la inquietud que había era esta señora quien es ah es una prostituta es drogadicta es alcohólica y si ella fue voluntariamente a la residencia del clan Kennedy ella sabía a qué iba y es un caso que finalmente es desestimado durante el proceso de investigación que son más el apellido de los presuntos victimarios la situación de prostitución probablemente de pobreza pero la adicción de la supuesta víctima no lo sé menciono es cómo termina el caso desestimado pero en el año 1992 hay un caso emblemático campeón mundial Mike Tyson había ido a un certamen de belleza como uno de los miembros del jurado y sostuvieron que él hacía citas con las candidatas no sé si alguna la aceptó o no la cita pero hay una mis negra de raza negra la Tyson que acepta la cita la va a ver con su limusina blanca gigante luego la lleva a la habitación de un hotel seguramente consumieron champaño y no había cámaras de filmación no había grabaciones no Tyson y la mis negra y la mis negra después de unos días acude y hace una denuncia sosteniendo que Tyson la había violado ella la acompañó a la habitación pero en ningún momento estuvo dispuesta a aceptar la relación sexual y se armó un caso contra Tyson 1992 Tyson tenía y ganaba muchísimo dinero para aquel momento y fíjense y para la reflexión era la palabra de Tyson el campeón mundial que eso tenía que nunca la había violado y que ella voluntariamente lo acompañó y que voluntariamente tuvo el trato sexual y la mis negra que decía que ella aceptó la invitación para ir incluso la habitación pero que jamás aceptó el trato sexual y que al trato sexual llegó Tyson mediante un comprimiento físico la palabra de la mis negra versus la palabra del campeón mundial también de raza para los que no recuerdan muy bien el caso Tyson terminó condenado a seis años de cargo yo cuando hago el comentario digo en algunos momentos cuando me refiero al sistema también de jurados en Estados Unidos digo aquí probablemente primó la solidaridad de género porque era mujer la solidaridad en esta llamada interseccionalidad de género mujer y de raza porque era negra no lo sé el hecho siempre que Tyson terminó condenado la palabra de la mis negra fue suficiente fue suficiente y allí se rompe un paradigma en Estados Unidos antes de este caso la policía cuando investigaba un tema de delitos de violencia sexual la propia policía sometía a la víctima a un interrogatorio terrible y el argumento de la policía y de la fiscalía cuando estaba en los interrogatorios es que de esa manera va a ser interrogada en una audiencia de juicio y ante un jurado cómo estaba vestida usted lo fue a ver le gustaba no le gustaba qué sintió etcétera es decir había un proceso de revictimización incluso en la audiencia de juicio ante un jurado pero este paradigma y esta constante un poco en la línea de ese victimólogo Mendelsso se quiebra se produce una ruptura con este sistema y yo le digo a mis alumnos en clase cuando frente a una reunión hombre mujer la mujer dice que no 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 y no ahí cuando se realiza el proceso se puede apreciar que incluso un médico forense dice que presentaba alguna escoriación en la zona pública pero físicamente Tyson era una mole de músculo como casi 300 libras contra una mis negra de físico muy envergado pero es la palabra de la mis negra contra la palabra del boxeador Tyson y Tyson terminó condenado por eso en algún comentario de un notable jurista como George Flexer norteamericano le decía que a partir de ese momento cambia el discurso el tema de los delitos sexuales y se le da credibilidad a la víctima un caso muy emblemático se produce también contra el deportista O.J. Simpson 1994 o 1995 se considera que ese es el juicio del siglo ¿verdad? por la publicidad por la discusión la calidad de los abogados etc. y a Tyson se lo acusaba el asesinato no se utiliza esa categoría pero vendría a ser el equivalente de un femicidio la muerte de la expareja y de la persona con aquel pareja mantenía ya una relación sentimental o amorosa ambos son asesinados y bueno el proceso Simpson para aquel momento cuenta con el famoso Dream Team la calidad de abogado Bailey Shapiro Constra y algún incluso decano de una facultad de derechos manos abogados criminalistas los abogados investigadores en el tema de jurado los médicos forenses si es una defensa que se estima que le costó a Jotasins alrededor de 15 millones de dólares y a la final el jurado declara a Jotasins no culpable recordemos que un sistema de jurado podría bastar tiene que ver el convencimiento la certeza de la culpabilidad y frente a la posibilidad de una duda razonable termina el procesado termina actual y en ese juicio que es considerado para algunos el mayor juicio de la historia además que vivimos los tiempos mediáticos sin duda es un juicio digno de estudio el tiempo no da para más en este comentario pero pudiera verlo para apreciar incluso el sesgo de la raza porque dice en algún comentario el mismo notable profesor Fletcher que Fletcher es norteamericano y maneja bien derecho penal muy bien por qué razón porque Fletcher su estudio especialidad lo hizo en Alemania y es un distinguido profesor en la universidad alemana pero es un gran penalista norteamericano y Fletcher dice he leído a él y a otro de nuestro comentario que se pensó que iba a haber en el jurado una solidaridad por el género víctima mujer victimario hombre pero que hubo allí además de la discusión por la solidaridad de género un tema muy importante la solidaridad en razón de raza porque en lo que yo he leído la mayoría del tribunal era de raza negra y podría ser que el tribunal en su mayoría haya sido haya habido paridad de género mujeres pero allí antes que la solidaridad de raza o más bien la solidaridad de raza de raza negra puede que haya sido un factor como el señor de Fletcher determinante el momento de resolver por eso es muy interesante reflexionar sé que para el caso argentino el sistema de jurados avanza y avanza con muy buenos pasos además que el trabajo que hace el juez técnico argentino de instruir al jurado es muy significativo yo diría que en eso está muy lejos de lo que puede hacer un juez norteamericano que sabe derecho pero el juez argentino que está en la dirección de un juicio por jurado hace un gran trabajo incluso en un momento dado puede ser en las instituciones probatorias etc y es un juez muy bien preparado para poder mostrar yo diría que eso es otra historia hay otro caso también en el sistema norteamericano que es muy emblemático que es el caso de Johnny Depp versus Amber su ex-collo del año 2022 es un caso en el que Johnny Depp aparece como la víctima gran actor de cine que hizo mucho dinero series como Piratas del Caribe la primera era el el de las manos del tijero etc si es un gran actor pero que él mismo reconoce a lo largo del proceso gran consumidor de alcohol y de altas dosis de oxicorona que tiene grandes contenidos obviados y aparece más de un momento la conducta violenta también de él y en este proceso en que él reclama inicialmente 50 millones de dólares contra la ex conjuve la ex pareja a la final la ex pareja tenía una condenada a pagar una indemnización de 10 millones de dólares más daño daño inmaterial 5 millones ella tenía también una reclamación por daños ocasionados la reconocieron 2 millones de dólares sé que hace pocos meses llegaron a un acuerdo reparatorio de un millón de dólares pero que es lo que quiero destacar porque ese millón de dólares para quienes tienen mucho dinero poder evitar sin volve cómo se mediatizó el caso y parecería ser que la carga mediática estuvo a favor de Johnny Vick y el maltrato que recibe hambre es terrible es enorme es lapidario incluso organizaciones pro derechos de la mujer que en principio desean apoyarla después ya terminan diciendo que ella es una mentirosa que ella se ha aprovechado del sistema porque ella antes se había divorciado de Johnny Vick y consiguió en el divorcio que se le asignaran 7 millones de dólares que cuando le pregunta el dinero que lo voy a donar para organizaciones en favor de niños y también para algunos hospitales yo no me voy a quedar con nada y de eso de eso habían pasado 5 o 7 años y en el proceso que le enrostran que nunca donó un centavo dijo no me quedo con nada que este dinero tiene destinatario pero que nunca hizo efectiva las donaciones salvo algún valor de 250 mil dólares pero remarco aparece Johnny Vick como víctima de violencia y en el proceso aparece la conducta violenta de Johnny Vick y termina siendo revictimizada en la expareja de Johnny Vick o sea termina como la mala de la película lo que ha significado las redes sociales y hoy con influencia incluso negativa que pueden tener cualquiera de las redes cuando son manipuladas lo que significan los troles y lo que puede significar una propaganda negativa en un medio como el TikTok con millones de personas que están replicando y eso creó una corriente de opinión perversa contra AMI Johnny Vick había intentado antes una demanda de Inglaterra contra un periódico que decía que lo había emburiado pero Johnny Vick pierde la pelea en Inglaterra acá el periódico que reproduce me parece que hay el básico esposo claro que hay la inquietud y por qué Johnny Vick no el museo al básico esposo probablemente sabía que no era tan fácil un proceso para el básico esposo pero más vulnerable era hambre entonces allí para mí se produce también una revictimización de género por su condición de mujer a la que se le aplica también la calidad de ser una mujer violenta sigue apreciar si era o no más violento de un milito pero en fin es un proceso concluido que sienta este presidente miren en Ecuador hace muchos años como en otros países se necesita una ley para reprimir la violencia contra las mujeres cuando esto se discutía en la asamplea y yo era invitado en algún coloquio y yo decía por qué no una mujer no solamente la mujer es víctima de violencia yo decía los niños son víctimas de violencia en el hogar cuando hay una relación difícil entre el hombre y la mujer terminan pasando de la postura a los hijos y de cara a la sociedad probablemente el sector más vulnerable sea el sector de las personas mayores y de las personas discapacitadas yo decía que debía ser más de una ley de violencia contra la familia pero quedó como ley de violencia contra la mujer se crean comisarías se crean juzgados etcétera pero no es que que la violencia nace en ese momento de una ley lo que al haber mecanismo y luego están las ONG etcétera el problema deja de ser visible deja de ser visible y una en el año 2005 se publica un trabajo mío sobre proceso final y garantías constitucionales tenemos la constitución del año 1998 que era un avance en el tema de garantías constitucionales y derechos ya existía la ley de la violencia contra la mujer y uno de mis trabajos está precisamente dirigido en ese en esa publicación del año 2005 al proceso penal y la violencia contra la mujer en el año 2005 en el año 2008 así como en un país en la Argentina que ustedes tienen la gran reforma del año 1994 y luego se va se van incorporando la CEDAP y se incorpora la Convención de Belén de Pará etc con valor rango constitucional y en Ecuador se evita la constitución del año 2008 una constitución muy avanzada donde se habla de la paridad de género y en este tema se habla se dice que la la Convención de Naciones Unidas tiene que ver con género no discriminación y responsabilidad del Estado y como es el caso del campo algodonero de sus médicos por los asesinatos en Ciudad Juárez hay que revisar porque es condenado el Estado mexicano a no solo acuerdos reparatorios e indemnizatorios sino además a diseñar toda una estructura de educación en materia de derechos humanos y la persona de la fase dice que ella desarrolla una significativa tarea en el caso de los tribunales de justicia mexicano porque esto no solo es el tema México es mineral está entroyectado un discurso de la masculinidad un discurso sexista aunque los códigos van mejorando y van aumentando están pero aquí había que recordar lo que decía ese notable jurista Julio Mayer o como dice el doctor Zaparón el caso de Julio Mayer decía el mejor código del mundo sirve para muy poco si no tiene buenos operadores aunque hoy hay jueces y juezas y hay el reclamo de que con propiedad se hable de juezas no solamente de jueces y de magistradas y de magistrados etc y bueno los tiempos avanzan y hay protocolos en algunas fiscalías creados para el tema de violencia contra la mujer violencia de género hay investigación de campo que hacen en el caso de poder estoy recordando la profesora Marcela La Font que nace en Brasil pero tiene residencia académica ya aquí en Ecuador y ha trabajado con el tema de violencia de género y es una activista en el tema y una gran jurista además ya se van haciendo bueno está Julio Salgado también de la Argentina y otras activistas por supuesto que sí lo hay y hacen un gran trabajo en ese gran frente abierto ya hace algunas décadas pero sigue habiendo violencia sin duda que la hay la constitución incluso de Ecuador avanza mucho en el tema y habla de la variedad de los derechos de género y habla ya de la vulnerabilidad por ejemplo de la mujer embarazada así como habla de la vulnerabilidad de los niños adolescentes de las personas de la tercera edad y los incapacitados es decir hay un conjunto de derechos que están constitucionalizados para el caso de Ecuador pero sigue habiendo violencia sin en nuestra región y en algún otro país incluso cuando se pretende auxiliar a una mujer por ejemplo la comunidad indígena que está siendo maltratada a veces por el marido también indígena borracho muchas personas prefieren no intervenir personas de la comunidad porque dice ese es el marido sabrá por qué lo hace y son sesgos todavía culturales que nos van quedando y en el año 2023 se publica mi manual de derechos penal y de técnicas de mitigación en ese manual hay un capítulo que yo dedico al tema de la prueba de delitos de violencia de género yo me refiero al concurso seguramente de profesoras que están más capacitadas que yo para hablar sobre el tema y ahí está las reflexiones la presencia de las profesoras hoy en el ámbito constitucional en el ámbito penal en el ámbito procesal penal hacen presencia muy pero muy importantes y en este tema de violencia de género seguramente tenemos mucho que aprender de lo que nos puedan enseñar y voy concluyendo con algunas ideas primero la violencia de género yo pensaría que siempre estuvo ahí pero estaba invisibilizada incluso frente a cierto tipo de criminalidad la mujer ha sido víctima yo recuerdo una productora Carmen Anthony que trabajaba con el grupo latinoamericano de la violencia crítica y cantarada Carmen Anthony decía es que se refiere a casa de la prostituta estoy hablando hace 30 años 40 años en la reunión de grupos latinoamericanos con la violencia crítica donde estaba el britán ya estaba Rosa del Olmo y Carmen Anthony decía por ejemplo en el caso de la prostituta decía ella produce ella es víctima de un proceso de revictimización múltiple decía por su condición de mujer por ser prostituta que es explotada y golpeada por su compañero que termina explotándola que es revictimizada por su cliente de usuario y es que es revictimizada por el propio sistema que más de uno considera la prostitución como delito ya otros ya han superado pero se ha ido concluyendo sin duda que sí y yo destaco algo también interesante con la constituyente de de Cristi en la que hay una suerte de discurso disruptivo frente a los derechos de la mujer nuevos y en el tema del tratamiento a la mujer que estaba presa relacionada por el tema delito de droga también la mujer ha sido revictimizada y hablo en concreto con el conocimiento del caso ecuatoriano la cantidad de mujeres presas por delito de droga donde son utilizadas son abusadas son exigidas y yo pienso que la constituyente de Montecristo dio una gran clarinada estableció un indulto hacia en beneficio de aquellas mujeres que habían recibido incluso sentencias combinatorias y con tenencia de cantidad de droga muy significativa de hasta dos kilos bastante droga porque para aquel momento la tasa de mujeres en cárceles por tema de droga era arriba del 90% hoy la tasa de mujeres por tema de droga es mucho menor en una población carcelaria de 32.000 personas privadas de la libertad creo que la tasa de mujeres puede estar golpeando del 10% alrededor del 30.000 sí fue una gran clarinada la posibilidad de este indulto humanitario porque la mujer había sido reutilizada y estaba en la cárcel porque había sido obligada y decidida a actuar como correo con ese nombre perverso de ponerle mula en el tráfico de mujeres pero este es un modelo que nos da ejemplo de lo que se puede avanzar hoy es menos invisible el problema hay una cantidad de mujeres que hacen protagonismo hoy está el tema incluso de las comunidades de LGBT no voy a tocar el tema tienen su derecho están reconocidos incluso en el caso de poder están constitucionalizados pero este es un reto hablar sobre género delito de violencia de género y derechos humanos sin duda para mí siempre la mujer tuvo derechos humanos